El Pisti Sofía de Velado Biblioteca Gnóstica, Venerable Maestro Samael Aún Veor Pedro protesta contra las mujeres Pedro dijo, mi señor, permite que las mujeres cesen de preguntar para que nosotros podamos hacerlo también Y Jesús dijo a María y a las demás mujeres Dad oportunidad a vuestros hermanos para que ellos también pregunten Pedro contestó diciendo, mi señor, un ladrón y estafador Cuyo pecado es este en forma persistente Cuando se manifiesta fuera del cuerpo, ¿cuál es su castigo? Del castigo del ladrón Jesús dijo, si su plazo en la espera está terminado Los receptores de Adonis vienen a encontrarlo Y guían su alma fuera del cuerpo Y pasan tres días rodeándolo e instruyéndolo en todo lo relacionado con los seres vivientes del mundo Más adelante lo conducen abajo hacia el amente Delante de Ariel Y se venga de él con sus castigos por tres meses, ocho días y dos horas Tiempo después lo conducen al caos delante de Yaldabaot Y sus cuarenta y nueve demonios Y cada uno de ellos se venga de él por otros tres meses, ocho días y dos horas Más adelante lo conducen por el camino del medio Y cada uno de los arcontes de este camino se venga de él con su humo oscuro Y su fuego maligno por otros tres meses, ocho días y dos horas Tiempo después lo conducen ante la Virgen de Luz Que juzga a los justos y pecadores para que ella lo juzgue Y cuando la esfera se voltea a sí misma Ella lo entrega a sus receptores para que lo viertan en los aeones de la esfera Y estos lo conducen al agua que está debajo de la esfera Y ésta se convierte en fuego hirviente Que lo devora hasta purificarlo completamente Tiempo después llega Yalujam El receptor de Sabaot El Adamas Que trae la copa del olvido Y se la entrega a esa alma Ésta la bebe Y olvida todas las cosas Y todas las regiones a las que ha ido Y lo vierten a un cuerpo lisiado Cojo o ciego Este es el castigo del ladrón El castigo del soberbio Andrés contestó y dijo ¿Qué sucede con el hombre soberbio Y presuntuoso que sale del cuerpo? Jesús dijo Si tu tiempo ha terminado en la esfera Los receptores de Ariel Vienen tras él Y conducen su alma Fuera del cuerpo Y pasan tres días viajando por el mundo con él Y lo instruyen con relación A los seres vivientes del mundo Tiempo después Lo conducen abajo hacia el amente Delante de Ariel Y éste se venga de él Con sus castigos por veinte meses Más adelante lo conducen al caos Ante Yaldabaot Y sus cuarenta y nueve demonios Y él y sus demonios Uno por uno se venga de él Por otros veinte meses Tiempo después lo conducen al camino del medio Y cada uno de los regidores de este camino Se venga de él por otros veinte meses Y más adelante lo conducen hacia la virgen de luz Y cuando la esfera se voltea a sí misma Ella lo entrega a los receptores para que lo viertan en los aeones de la esfera Y los servidores de la esfera Y los servidores de la esfera lo conducen al agua que está debajo de la esfera Y ésta se convierte en fuego hirviente que lo devora hasta purificarlo Y Yalujam El receptor de Zabaot El Adamas Llega y trae la copa con el agua del olvido Y la entrega a dicha alma Y ésta la bebe Y olvida todas las cosas Y todas las regiones A las cuales ha ido Y lo vierten a un cuerpo deforme Y lisiado Para que todos lo desprecien Persistentemente Este es el castigo del hombre soberbio Y presuntuoso Del castigo del blasfemo Y Tomás dijo ¿Cuál es el castigo de un blasfemo persistente? Y Jesús le contestó Si su tiempo ha terminado en la esfera Los receptores de Yalbaot Yalbaot vienen tras él Y lo atan de la lengua A un gran demonio con cara de caballo Y pasan tres días Viajando con él alrededor del mundo Y se vengan de él Más adelante lo conducen a la región Del frío y de la nieve Y lo castigan allí Por once años Tiempo después Lo conducen abajo al caos Ante Yalbaot Y sus cuarenta y nueve demonios Y cada uno de ellos Lo castiga por otros Once años Más adelante Lo conducen a las tinieblas exteriores Hasta el día en que El gran regidor Con caras de dragón Que rodea las tinieblas Lo juzgue Y esa alma se congela Se destruye Y se disuelve El gran regidor